Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Muñoz, instructor de Zumba de Puerto Vallarta. ¿Qué te puedo decir yo de mi clase? Mejor que te diga la gente que piensa de mi clase. ¿Por qué te gusta venir a clase de Zumba conmigo? Contigo siento que guías muy bien la clase, no son aburridos los ejercicios y le vas agregando complicación y ahora estoy muy feliz porque algunos ya me lo sé, otros todavía no. ¿Cómo te sientes después de cada clase? Animada, contenta. Siento mucha energía cuando termino mi clase y disfruto todo el día con esa energía. A veces llego enojada o estresada pero vengo y en 5 minutos ya se me olvidó todo y salgo muy contenta entonces siento que me sirve también de terapia. Recuerda darle like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a todas mis redes sociales. Yo soy Efraín Muñoz, esto fue Yo Soy Feliz Bailando y nos vemos en la próxima. Ay, de veras, es que yo estoy feliz bailando. ¿Qué estoy feliz bailando? Ya, me estoy como chichada. Ya. Yo que pensaba que el amor no era para mí y de a poquito entras en mí, ahora estoy enamorado de ti.